No es solo un envoltorio. No es solo separar basura. No es solo una hamburguesa. No es solo un papel. No es solo coger el coche. No es solo una colilla. No es solo tu planeta. También es el nuestro. Todas las acciones tienen consecuencias. Tenemos el poder de cambiar algo. Cuando ellos no estén, nosotros seguiremos aquí. No es solo un envoltorio. Gracias por ver el video.